¿Por qué ajo quitar la mata a usted? ¿No se la pude quitar? Ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. ¿Alguien puede mandar a llamar a Merino? Por favor. Sí, ya. Primero ahí está haciendo bulla, ahí está haciendo problemas. Vení, vení, papá. Vení, vení, papá. Vení. Vení. Ah, perdón. Cuidado con el burro. ¿Cómo andás por aquel hijo de puta maldita? Sí. ¿Cómo andás por aquel hijo de puta maldita? Venga para acá. ¿Quién puede llamar a Merino? ¿Alguien puede llamar a Merino? Venga para acá. No salga. No salga. Venga para acá. No salga. No salga. No salga. No salga. No salga. No salga. ¿A nadie le ha azado la mano? Usted me la suda a mí. Usted me está tocando y me está encubando. Mónica, ¿dónde está el primer femerino aquí? ¿Nos están sacando a la fuerza? Sí, del bulevar. ¿Se llama el hombre? ¿Mi casco quién lo tiene? Ahí está, ahí abajo. Ahí hay uno abajo. Ahí hay algo abajo. ¿Ve el casco? O sea, que venga el jefe, ustedes, ¿para qué es la orden del jefe inscrita? Que nos están sacando de un lugar público. Aunque sea el jefe. Y están bloqueando una calle que es de vía pública, que la gente necesita pasar. O sea, no sean así, o sea, nadie está haciendo ningún problema. Nadie está haciendo ningún problema. Yo no sé qué es. Pueblo de Costa Rica, ustedes pueden ver en este video cómo es que los policías sacan a la gente de un lugar público. Agrediendo a todas las personas prácticamente que estamos de aquí afuera y sacándonos obligadamente. ¿Qué es la machita? ¿Pero hay que ir? ¿Para qué tiene casco puesto? Oigan, ya. Pero nada, ¿cuál es? Estela. Estela. Llamaste a Perino. O llame si a... ¿Qué abogada? ¿Cómo se llama? No está. ¿Y vos no la llama? No tiene teléfono. Ah, la gran puta. Y además no tiene teléfono. ¿Para qué almas? Si fuera aquí están haciendo unos problemas o algo así, pues estamos hasta tranquilos. Nadie ni huye. ¿Estamos bien? Es que tienen que ir a almorzar. Ah. No, no, ellos les dan algo. Pero vayan a almorzar. Vayan a almorzar. Nadie les va a hacer nada. Nadie aquí. Sí, los vayan. Ah. Nosotros les damos el mismo. Estamos del pueblo. Estos son los mismos, nosotros igual. Vayan, nosotros les damos el mismo. ¿Por qué no se turman? Porque, mire, quieren ser, no estamos con mujeres, se turman en su sed. No estamos haciendo nada. No, porque se les turman lo pueden suspensar. No saben, ellos les damos el trabajo. Ustedes, que traigan al jefe, que traigan al jefe. Por favor, vamos a hablar con el jefe, para que los vayan a almorzar. Ustedes tienen sus derechos. Ustedes están atañados. Ustedes, que traigan al jefe, que traigan al jefe, que traigan al jefe.